Real, 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 señores, los olímpicos, los olímpicos, los olímpicos, los Juegos Olímpicos de Francia, hay más chisme que la farándula dominicana, señores, nuestra dominicana, nuestra dominicana, que es haitiana, porque el doble moral y la doble cara del dominicano, a ella no le dicen, no, esa medalla no es de nosotros, ahí sí es de nosotros, pero la que está corriendo y hay esperanza de traer medalla de oro, esa que está ahí, aunque represente a República Dominicana, es de descendencia haitiana, felicidades para ella y felicidades para todos los que están compitiendo. Vamos rápidamente de los sublimes a los ridículos, ¿qué está pasando? Están haciendo trampas, están haciendo trampas en los olímpicos de Francia, el dominicano que había ganado, que estaba ganado en boxeo, le dieron la pelea al francés, si está por ahí, la vamos a buscar y la vamos a tirar, aunque sea la foto, pero vamos a los sublimes y después vamos a los ridículos, mira esto, mira esto, mira esto, señores, el hombre más veloz del mundo, de Estados Unidos, competía con el más veloz de Jamaica, y ahí van los dos, y ahí van corriendo, cabeza con cabeza, pelo con pelo, nariz con nariz, pie con pie, fuáquete, sea usted testigo, dé usted la verdad y vea la repetición ahí, cuál ganó de los dos, se supone que el primero de la parte del cuerpo que cruce, que llegue a la meta, es el ganador, pero le dieron la medalla a Estados Unidos, sin embargo, podemos ver ahí en cámara lenta, slow motion, extra slow motion, que el pie del yamequino llega primero que todos los cuerpos, real, míralo ahí, míralo ahí, el botín amarillo del yamequino llega primero, pero la nariz del americano llegó primero, que es el yamequino, y le dieron la medalla a Estados Unidos, o sea, al corredor americano, que ganó por una nariz, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, vamos ahora a la venganza, la venganza dulce, la venganza dulce, en el 2023, o sea, el año pasado, en la corredora, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, la rubiota, creo que de Inglaterra, con la de Estados Unidos, tropezó, o la de Estados Unidos, el pie le metió, o le dio un codazo, o le dio piquetes a los ojos, pero de boca se fue, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, y rodó, y rodó, y rodó, y rodó, y rodó, y rodó, y la americana ganó, pero este año, ayer, 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 mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, cómo, la corredora de Inglaterra la humilló, la pisoteó, le pasó por el lado como un bólido, y allá está la botana, la dejó, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, y todos estaban esperando que la de USA fuera la ganadora, pero la de Inglaterra, la dejó botar, con esa zancada, con esa patota, con esa larga, que parece una jirafa, ganó, 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 y como si fuera poco, ahora vamos para los ridículos, este corredor que no quería perder, este corredor que dijo, tú no me vas a ganar, este corredor que dijo, esta medalla, tú no te la vas a llevar, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, voló como Superman, ahí está Superman, y yo estoy como el hijo de Superman, estoy como el hijo de Superman, Supermancito, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, se tiró de cabeza, voló, dice el que no, que fue el que se tropezó, que no lo pueden descalificar porque él ganó, ¿qué dices tú? míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, cuál ganó de los dos, el que corrió, o el que voló, se vale volar, se vale volar, bueno, eso no se puede preguntar ante los pájaros, ante los pájaros vuelan, pero diga la verdad, se vale volar en esta competencia, sí, hable con ustedes, hable con ustedes, hable con ustedes, hable con ustedes, la pregunta, la pregunta, señores, escucharon el tema nuevo de Wanda, el tema nuevo de Wanda, que te quiere comer, mi qué, mi jugo de champola, te la doy ahorita, o te la doy ahora, te la doy ahorita, te la doy ahora, señores, esas mujeres están rebosadas de talento, ya Jailín ha tirado varios temas, Wanda vino con este dembow, que se va a pegar seguro, porque en RD se pega cualquier disparate, real, 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 míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, el nuevo dembow de Wanda, la mamá de Jailín, la champola, me lo metió ahorita, o me lo metió ahora, te la doy ahorita, o te la saco, hablo, diablo, 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 desde que esa Wanda se quitó el mondongo, esa mujer está más buena que mami King, mami King, ¿cuándo es que tú vas a tirar tu tema? Ya tuvimos a Vitaly también cantando, señores, la farándula de República Dominicana no está dejando cuartos, estos cuartos se están metiendo ahora de embocera, ay, coño, ahorita dicen ellas que son altitas, yo soy altita, la altita, ¿cómo se va a llamar Wanda? Jailín Mama, Jailín Mama, eso es inglés, no estoy diciendo que Jailín Mama, todo el mundo sabe que Jailín Mama, Jailín Mama o Más Más Jailín, que Jailín Mama es la mamá de Jailín, real, ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? ¿va ahora Jailín para los Juegos Olímpicos? ¿va a Wanda para los Juegos Olímpicos? Es como diablo, yo le digo, una maldita baila con la otra, pero el sazón no baja, el sazón sigue a nivel y todo el mundo le sigue gustando, real, ¿te gusta mi jugo de champola? ¿te la he hecho ahorita? ¿te la he hecho ahora? 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 Diablo, ay, Wanda, diablo, esa más canción está pegajosa, ¿qué dice el público? Ponme ahí, ponme ahí la corredora, la corredora Dominicana, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, ganará Aris Lady la medalla de oro para República Dominicana, piensa tú que con estas corredoras que son el diablo, que no corren, que vuelan, la Domi tiene oportunidad, la Domi tiene oportunidad de ganar, Dilo tú, dilo tú, dilo tú, si ponen a Wanda, corre, ay coño, ay coño, ay sácame del aire, sácame del aire.